Hola, mi nombre es Alexis Enríquez de la empresa Mentor Limitada. Quiero mencionarle los ocho beneficios de arrendar escaleras en Mentor. Como primer beneficio es el ahorro en la inversión. Al arrendar no va a tener capital inmovilizado, no va a tener una fuerte inversión inicial. Como segundo beneficio es el ahorro en mantención y reparación. Al arrendar nosotros nos hacemos cargo de la reparación y mantención con repuestos originales. Por lo tanto a la temporada siguiente usted tendrá una escalera en perfectas condiciones como si fuera nueva. Como tercer beneficio usted ahorra una bodega donde guardar sus escaleras. Teóricamente usted tendría que tener una bodega con ciertas características de seguridad durante el invierno, durante el periodo que no ocupa la escalera, para poder guardarlas. Aquí usted nos entrega la escalera y nosotros nos hacemos cargo de guardarla y podrá tener exactamente el periodo que la va a ocupar. Un cuarto beneficio y muy importante de utilizar escaleras de aluminio arrendadas y en buenas condiciones como las entregamos nosotros, es la seguridad para los trabajadores. Una base ancha tiene más estabilidad, el material no se astilla, no tiene clavos que sobresalgan, por lo tanto se disminuyen los riesgos para su trabajador. Como quinto beneficio, debido a lo liviana que son las escaleras, se logra mayor eficiencia en las labores. Desde la mañana hasta la tarde el operador está trabajando con una escalera de entre 10 y 12 kilos, por lo tanto las labores de cosecha van a ser más eficientes. El beneficio número 6 es que al ser más livianas y maniobrables, se puede incorporar gente, como mujeres o como jóvenes, a las labores agrícolas. Sabemos que la mano de obra en los PIC se pone complicado, por lo tanto puedo pasarle una escalera y tener muy buen resultado con mujeres y jóvenes en las funciones de cosecha. El beneficio número 7 que les quiero comentar es la preferencia que se produce en algunos sectores por parte de los trabajadores al contar con escaleras de aluminio. El trabajador sabe que tiene un implemento más seguro, más cómodo y que les da más garantía en las labores de cosecha. Por lo tanto va a preferir ir a un lugar donde hay escaleras de aluminio. Como octavo beneficio, y creo que es muy importante desde el punto de vista de manejo, es al arrendar escaleras ustedes pueden cubrir en forma adecuada los PIC de cosecha o cuando se les viene una fruta y tienen que meter más gente a cosechar, arrendan escaleras por el tiempo que requieran y solucionan su problema. Como comentario práctico tenemos escaleras en arriendo de 1,80m, 2,40m, 3m y 3,35m, la más alta. Además tenemos pisos de aluminio de 60 y 90 centímetros. Pueden contactarnos en nuestra página web, en nuestro correo electrónico, a nuestro celular o a través de los distribuidores que vendemos a lo largo de Chile. Y estaremos atentos a responder sus inquietudes y sus consultas. Espero que nos encontremos en otra cápsula de apoyo a la agricultura.